Es una experiencia maravillosa, es un sueño que yo tuve desde que inicié en mis 15 años. Recuerdo que alguna vez en algún trabajo que yo tuve me preguntaron cuál sería mi trabajo ideal y recuerdo perfecto que les dije que me pagaran por jugar básquetbol y ahora a mis 40 llegó la bendición. Pues es algo hermoso, siempre nos tocó invertirle, siempre nos tocó pagar, siempre nos tocó pagar por jugar. Y me siento muy satisfecha y muy halagada del trato que estoy recibiendo de a lo mejor retirarme de mi carrera jugando profesionalmente. Fluir, fluir y trabajar en equipo y compartir mi energía con mis compañeras, con todo el equipo y con la afición. Pues siempre en ligas, aquí en Jalisco, a los 35 años me retiré, no, a los 30 años me retiré y duré 5 años sin jugar. Me fui para Utlán, antes vivía aquí en Guadalajara y a los 35 años se abrió Maxi Baloncesto aquí en Jalisco y pues fue como otra oportunidad y de ahí empecé otra vez a jugar y pues ahora ya profesionalmente. Pues siempre fui una deportista en general, siempre corría a velocidad, hacía salto de altura, jugaba a voleibol. Y mi hermana más grande jugaba a voleibol y pues yo jugaba a voleibol. Y luego ella se cambió al básquetbol y la veía jugar, la veía pasar la pelota y me gustó, lo empecé a practicar y me apasionó mucho más que cualquier otro deporte. Su seguridad y su magia, su magia, su dame la pelota, la voy a meter. Somos un equipo realmente, son todas las jugadoras, nos apoyamos, no hay individualidad. Entonces queremos meter la bola y creo que eso nos hará o hará la diferencia. Pues que es un ser humano increíble, que te da confianza, que te da seguridad y aparte juega un básquetbol muy creativo. O sea, no te mete un sistema nada más, sino te da opciones para que tú crees. Es muy intenso y he aprendido desde el primer día, 40 años que tengo jugando, 40 no, 25 años que tengo jugando. Me ha dado tips, me ha compartido cosas que son muy prácticas y hacen un mejor jugador. Sí, claro, es nuestra meta ser campeonas y veo a las criaturitas o a las chicas entusiasmadas, apasionadas y traen un básquetbol nuevo, un básquetbol como el que maneja Johnny. Y tanto ellas me comparten como yo les comparto, es un dar y recibir. Específicamente de Autlan, son varios, varios jovencitos. Y creo que nuestra vida nos hace ser como más luchonas, más entregadas. Nuestras necesidades de no tener a lo mejor todo, le pelea a uno más con todo y pues los resultados son diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!